Buf, bueno, pues yo creo que voy a hacer esto, mirad, no sé, es que esto me va a llevar un tiempo muy precioso. Joder, la asesina, es que la asesina, ah, yo que tengo nuevo, nada, o sea, tengo un rodillo que no sé muy bien lo que significa. Y ya está, ya está. Toma un muro Toma un muro Se nos acaba de hablar Bacteria Eh, solo me veo dos en serio Voy a cambiar el mando Suscríbete Ya está ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!